hola hola como están espero estén bien en la comodidad de su hogar o donde quiera que ustedes se encuentren espero hayan tenido un bendecido día y gracias verdad por permitirme otra vez estar con ustedes allí en la comodidad de su hogar ahora amigos como se los prometí y como lo prometido es deuda vamos a hacer el ajo verdad el ajo con aceite de olivo lo vamos a licuar ya tenemos aquí lista la licuadora le vamos aquí está aquí tenemos ya este el aceite de olivo el ajo acá este gracias a dios verdad este en la tienda china en la tienda de los chinos encontramos paquetitos así ya con ajos pelados le voy a poner cuatro paquetitos ahí está incluido este verdad con este son cuatro y ya licuado lo vamos a depositar en este bote tiene que ser de vidrio este para ponerlo en la refrigeradora y dicho esto a comenzar vamos a colocar el el aceite y se lo vamos a poner todo porque creo que hasta le va a hacer falta tenemos que estar pendiente verdad para echarle más porque para que no se reseque si se reseca pues ya no se va a poder licuar bueno amigos aquí tenemos más aceite por si necesitamos ya mis manos ya no las tengo bien lavadas vamos a comenzar vamos a ir poquito por poquito creo que vamos a necesitar más aceite verdad para que se pueda este licuar bien vamos a a moverlo acá para que todo el ajo quede bien molido verdad porque a veces este las cosas se traban ahí en los dientitos vamos a ver este ya está lo vamos a colocar en el bote porque si le echo lo demás este no lo vamos a poder licuar bien lo vamos a hacer este en dos partes como les dije verdad en el vídeo anterior yo ya tengo como 89 meses con el que yo tengo ahí guardado en la refri esto dura bastante pero tiene que estar en el depósito de vidrio verdad para que no se les arruine vamos a echarlo con cuidadito verdad para que no se nos vaya a derramar miren como quedo amigos aquí ya este para cualquier comida que nosotros este hagamos ya tenemos aquí el ajo mire ya licuadito ya listo ya nomás sacamos la el poquito que vamos a necesitar y lo usamos verdad y lo usamos verdad ya ya fácil ya no tenemos que estar picando pelando ajo picando ajo picando ajo así es que este es un un buen tip verdad para que a nosotras a las amas de casa se nos haga más fácil cocinar verdad porque a veces no tenemos tiempo y el ajo pues es primordial para cualquier comida más que todo en las carnes verdad en el marisco en las aves en las reces en el puerco vean más que todo también porque le da buen sabor entonces ahora vamos a hacerla la otra parte que nos hace falta y vamos a echarle más aceite para que se pueda licuar ahí más o menos vamos a ver ahí porque no no nos quedó mucho ajo vean así es que este tenemos que vamos a probar vamos a mover acá para que no nos vaya a quedar verdad ajos este enteros porque a veces se traba acá y no a veces no se licúa bien vamos a echarle un poquito más de aceite amigos porque no se mejor se está haciendo difícil este que se licue todo así tenemos que estar checando que este licuado todo verdad miren acá tenemos todavía un ajo mire que no se ha podido licuar bueno amigos y así quedó verdad vamos a vamos a vamos a esta es una forma práctica práctica muy buena verdad para para nosotras las mamás que tenemos que venir corriendo a cocinar y sin la verdad pues yo sin el ajo pues no no se verdad no no se que haría porque el ajo aparte de que es medicinal este ayuda verdad a darle sabor a nuestra comida vamos a seguir acá amigos echando esto ahorita volvemos bueno amigos y así que así nos quedó en nuestro ajo ya listo para refrigerar tiene que estar refrigerado porque si no afuera si se arruina en la refri le puede durar si es posible hasta un año porque les digo que el que yo tengo ahí ya tiene como unos 8 meses más o menos que lo hice porque lo hice a principio de este año y todavía sigue bueno verdad verdad es una como les dije es una forma de de facilitarnos verdad a nosotras las mamás que a veces no nos queda mucho tiempo para para cocinar verdad tenemos que cocinar a las carreras y más en este país vea que es bien difícil este 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 la vida vea porque hay que trabajar entonces amigos este espero les haya gustado este vídeo y espero lo hagan en sus casas les va a facilitar verdad más que todo a las mamás la cocinada vea porque ya ahí ya lo van a tener listo ya no más de agarrar con una cucharita y vámonos y gracias amigos nuevamente por ver este vídeo por estar viendo mis vídeos por sus comentarios que son importantes para mí y no crean verdad yo si los leo y les doy allí sus corazoncitos y gracias por todo y sin nada más que agregar hasta la próxima y